El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el miércoles la instalación de bases militares secretas de Estados Unidos en el Esequibo, una zona rica en petróleo que su país se disputa con Guyana. Y tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos militares del Comando Sur y núcleos de la CIA. Según Maduro, las bases fueron concebidas para preparar agresiones a la población de Tumeremo y para preparar agresiones a las poblaciones del sur y del oriente de Venezuela. Maduro promulgó el miércoles en una ceremonia en el Parlamento la Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba, redactada después de un referendo interno el 3 de diciembre, para ratificar la soberanía sobre el territorio reclamado por Venezuela desde hace más de un siglo. La ley contempla la creación del estado Guyana Esequiba, que sería gobernado desde la ciudad de Tumeremo, en el vecino estado venezolano de Bolívar, a unos 100 kilómetros de la zona en reclamación. Tras la aprobación de la ley el pasado 21 de marzo, Guyana expresó grave preocupación al considerar que incurre en una flagrante violación a su soberanía. La pugna centenaria por Esequibo se recrudeció en 2015, tras el descubrimiento de yacimientos petroleros por la petrolera ExxonMobil. Las tensiones que suscitaron una preocupación regional por una eventual escalada de la controversia se acentuaron tras el referéndum. La república Bolivariana de Venezuela.